Algo que le da mucha curiosidad a la comunidad internatera son las versiones de personajes con sexo opuesto. Algo que se puede ver en Naruto debido a una técnica que transforma a los hombres en mujeres realmente hermosas. Hoy les traigo una lista de personajes que usaron el Juxu Sexy. Hola amigos, mi nombre es Benny. Bienvenido a Play Over. Naruto Uzumaki Obviamente comenzaremos el top con el caso más conocido, y con quien usó la técnica por primera vez en la franquicia. Me refiero al protagonista, Naruto Uzumaki, que al transformarse se convierte en una mujer voluptuosa completamente desnuda con dos coletas en el cabello. Pero es fácil asociarla con el personaje, puesto que tiene el cabello rubio, los ojos azules, y esas tres líneas distintivas en la cara que simulan los bigotes de un animal. Creo que es una de las técnicas más emblemáticas del personaje, ya que fue de las primeras que vimos en la serie. Aunque ustedes saben, sea algo inapropiado. Boruto Uzumaki ¿Quién mejor para seguir el legado de quien inició este movimiento que el hijo de su creador? Como dice la gente, de tal palo, tal astilla. Las diferencias son la forma del cabello, ya que se asemejan a los mechones que tiene Boruto y la forma de su cabello. Y que en lugar de tener tres líneas en la cara, tiene dos, como Boruto. Otra diferencia con el Jutsu de su padre, es que el suyo apareció usando traje de baño desde el principio, tanto en el anime como en el manga. Konohamaru Sarutobi Konohamaru también desarrolló su propia versión del Jutsu Sexy luego de aprender la de Naruto, y la utilizó un par de veces a lo largo de la serie. Kakashi No es tan difícil imaginar que Kakashi haría este tipo de Jutsu en determinadas circunstancias. Después de todo, siempre está leyendo novelas eróticas, y es un personaje con momentos cómicos poco predecibles. Así que ver cómo utiliza el Jutsu Sexy en el videojuego Naruto Ultimate Ninja, es algo que si bien tiene sentido, resulta una divertida sorpresa. Udon Ise Udon, el amigo de Konohamaru, también ha utilizado este Jutsu, en una ocasión junto a Konohamaru y a Mogi. Cuando lo utilizó mantuvo sus anteojos. ¿Y qué rayos? ¿Tiene lencería y un látigo? Ok, creo que este se pasó un poco de la raya con eso. Aunque ya la escena de tres niños, transformándose en mujeres seductoras para impactar a sus profesores, es un poquito... Ustedes saben. Sasuke Uchiha Sí, al que toca en este puesto es uno que pocos se habrían esperado. Y es precisamente porque es una técnica que no va con el personaje. Se trata de quien solía ser el rival de Naruto, Sasuke Uchiha. Tal vez sea difícil de creer porque no es una técnica que haga en el manga o en el anime. Pero lo hace en videojuegos, tal como se puede ver en Ultimate Ninja. Al igual que Kakashi, Sasuke puede usar el Sharingan para imitar el Jutsu Sexy de Naruto y usarlo en su contra. Es muy similar a la versión de Naruto, solo que con la piel más clara, el cabello negro y sin las líneas en la cara. Este top fue algo raro. Y no es el tipo de raro que estamos acostumbrados en este canal. Pero fue divertido. Es extraño imaginar que hay un mundo en el que tanta gente tiene esa habilidad. Imagina cuántas personas engañarían con algo así en el mundo real. Habrían muchos catfish o cuentas fake. Imagínense cuántas veces pasará esto en el universo de Naruto a través de las redes sociales. ¿Cuál de estos puestos es tu favorito? Díganos en los comentarios. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, deja tu like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. Hola amigos, un saludo para él, para él, para ellos y para ellos también. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.